Advertencia. El siguiente contenido no es apto para menores de edad o personas sensibles. Es un experimento social médico con fines de educación sexual, en donde se tocan temas relacionados a la prostitución. Se recomienda discreción. Bueno, ya caminé por varias cuadras y siento nervios. No me animo todavía a preguntarle algunas, solo pasé viéndolas ahí. ¿De qué? Son los nervios. Quería ir de sus servicios. ¿Es posible? Sí. Con permiso. Sean bienvenidos a un nuevo video de CiberDoctor. Y en esta ocasión nos encontramos en un lugar muy conocido y muy famoso, que es La Avenida. Estamos aquí porque vamos a tratar de hacer un experimento social para ver qué tan responsables son las chicas de por acá. Y también otras curiosidades. ¿Cuántos días trabajan a la semana? ¿Se cuidarán? ¿Se harán chequeos médicos para poder evidenciar cómo está su salud? ¿Si no hay riesgo de alguna enfermedad de transmisión sexual? ¿Si sus clientes ocupan preservativo? En sí, ¿cómo es el estilo de vida de estas chicas? ¿Quiénes son sus clientes? ¿Cuánto cobran? ¿Cuánto es el tiempo? ¿Se habrá enamorado a alguien de alguna de ellas? Ahora, muy importante, vamos a disfrazarnos, porque no podemos ir así con esta ropa. Vamos a disfrazarnos y vamos a ser un cliente. Vamos a caminar las calles ahorita de La Avenida y vamos a ser un cliente, pero no un cliente normal, sino que vamos a ser un cliente necio, que va a insistir en que no quiere utilizar preservativo. Un cliente de esos puercos, de esos que no les importa nada, que no les importa su salud, ni su vida, ni la salud de la chica. Así que en este momento me transformo. Bueno, ahora ya estamos listos. Somos el cliente necio y miren, aquí andamos el dinerito que fuimos a ganar ahorita. El que iba a ser destinado para las tortillas. Ahora me gasto la quincena, señores. Ey, ahora sí, fuera de broma, me siento un poco nervioso. Siento que el corazón me está haciendo así. Así es de que, acompáñenos, no se pierda este video. ¡Vámonos! Bueno, señores, ya me voy a bajar. Me tengo que ir caminando para que no me vean que me baje de la camioneta. Te recordaremos, Ibra, por lo que fuiste. Me siento nervioso. ¿Aquí? No, en la otra esquina. Bueno, por aquí me puedes dejar. No, 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 te vas a agarrar para allá y te metes para allá. Mataron, mataron y no sé, volando se fue. Se escucha, se escucha. Que ya me siento nervioso, me. Caminando por las calles de la avenida. Vaya, ya estamos en la zona, ya estamos en la zona. Aléjense de mí. No sé si preguntar por acá. No, 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 no. Aléjense, no quiero que me descubran. Imagínate si... Bueno, me voy a cruzar la calle. Me siento nervioso. Voy a intentar aquí. Aléjense. Imagínate si me descubren. No sé, me pueden hasta pegar o no sé. No sé si preguntar por aquí. Ah, pero es que me siento nervioso. Estoy temblando. Estoy temblando. Ah, no, no pude. No pude, no pude. Intenté irme a otro lado. Bueno, ya caminé en varias cuadras y siento nervios. No me animo. No me animo a... No me animo todavía a preguntarle algunas. Solo pasé viéndolas ahí. ¿De qué? Son los nervios. Ah, está difícil esto. Está difícil, señor. Pero aquí vamos. Aquí decía es sí o sí. No sé, déjenme ahí en sus comentarios que... ¿Qué les parece este video? Hola. Buenas. Vamos a ver qué tal aquí. Caminando por... Uh. Caminando por las calles de... De San Salvador. Voy a correr aquí porque... Está bien solo. Si no he salido a correr, a hacer ejercicio, hoy es el día. Vamos a hacer este experimento social. Somos el cliente necio. Vamos a ver... Cómo se comporta. Yo creería que no hay de otra. Buenas. Hola, hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ahí, bien, bien. Mire. Quería ir de sus servicios. ¿Es posible? Sí. Sí, es posible. Ok. Solo que... Bueno, quería saber primero el precio. ¿Cuánto me costaría? Eh, 10 dólares normal y posiciones. Ok, ok, ok. 10 dólares normal y posiciones. Ok. Vaya, y... Pero fíjese de que a mí no me gusta utilizar preservativo. ¿Está bien así? No, fíjese que no trabajamos así. No se puede. No. No. Lo oral y lo normal siempre con preservativo. Siempre con preservativo. Y aquí, alguna otra compañera suya, es que a mí no me gusta usted. A mí ese volado así no me gusta. Fíjese de que no... No sé, no sabría decirle porque cada quien toma sus decisiones, pero la verdad es que no trabajamos así. La mayoría no trabajamos así. Ah, ok, ok, ok. Y... Bueno, así me dice 10 el momento, ¿verdad? Aunque le pague 20. No, no importaría el precio, sino que es mi salud. Ok, ok. Y la suya propia también. Está bien, también. Entonces, debemos cuidarla. Ok, ok. Vaya, fíjese de que me ha gustado, me ha gustado bastante su respuesta. Yo soy médico de un canal de YouTube. Y, pues, en esa camioneta que usted ve allá, al otro lado de la calle, ahí se está grabando. Igual, si usted no lo permite, este video podría salir en nuestro canal de YouTube. Está bien. Está bien, ok. Buenas. ¿Cómo fue? No se está bien. Con permiso. Bueno, Jessica, gracias por haber aceptado esta entrevista. De verdad que creo que no le esperaba que lo haríamos de esa forma. Que quería comportarnos como un cliente necio. Un cliente y usted se comportó muy, muy calidad, muy responsable. Y veo también que tiene ahí los preservativos. Sí, preservativos, lubricantes, alcohol gel. Alcohol gel, excelente. ¿Cuánto usted cobra, Jessica? 10 dólares. 10 dólares. 10 dólares. Y por 10 dólares, ¿cuánto tiempo dura? 15 minutos. 15 minutos. Sí. Ok. ¿Cuántos clientes ve aproximadamente en el día? Unos 4 o 5. Ok. ¿Y esos 10 dólares incluyen? Normal y posiciones. Normal y posiciones. Ok. Los demás son extras y valen más. Valen 10 dólares más cada uno. Ok. Ok. ¿Y qué horarios tiene acá? El horario uno se lo pone. Yo vengo a las 8 de la mañana y me voy a las 4 o 4 y media. Ok. Es prácticamente depende de cada tiempo. Sí. Viene a las 8 de la mañana y se va a las 4 y media. Sí. Ok. Aquí, ¿cuánto paga por el alquiler de acá? Me cobran cada vez que entro al cuarto, me cobran 2 dólares. 2 dólares. Ok. ¿Qué edades son las que más o menos la visitan a usted? Las edades varían. Varían. Porque pueden ser este muchacho de 18 años en adelante. Ok. Ok. Una pregunta con respecto al tipo de sexo, sea vaginal o sexo anal o sexo oral. ¿Hay variedad en los precios? ¿O solo es un tipo de sexo el que se hace acá? Sí. Este, normal vale 10 dólares. Ok. Este, normal anal 20 dólares. Ok. Los tres valen 30 dólares. ¿Y siempre por 15 minutos? Siempre por 15 minutos. Ok. Ok. Y, digamos, ¿qué tipo de cliente es el que recibe acá? Digamos, ¿a qué se dedican? Si usted sabe más o menos así que vienen. Eh, son clientes que trabajan a veces en albañilería, en construcción, ¿verdad? En construcción. Ajá. Algunos también de oficina, pero como uno no les pregunten qué trabaja, cómo se llaman, ni nada de eso. Ok, ok. Y, ¿tiene clientes mujeres o solo recibe hombres? Solo hombres. Solo hombres. Sí, no, no me gusta. ¿Y ha tenido alguna mujer que le ha pedido servicio? Sí, pero no, 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 no es muy seguro. Ajá, muy seguro. Ajá. Ajá. Sí. Y, ¿ha habido personas que vienen sin bañarse? Uf. O que vienen así, como cabal, como se levantaron, así. Sí. Vienen muchos clientes desaseados ahí, por eso es que uno tiene que cuidarse. Tiene que cuidarse, ok. Y, ¿el cobro lo hace antes o después? Antes. Antes. Sí. Ok. Y, ¿ha habido alguna persona violenta de no querer pagar o algo así? Sí, a veces se salen del cuarto porque no les gusta pagar antes. Tienen pagando después. Pero, ¿no ha habido alguna persona que la haya agredido, tanto verbal como físicamente? Verbal, sí, porque le dicen, está vieja en adelante, ¿verdad? Ajá. Y, no se quiere dejar de ahí. Pero, los insultos no duelen. Ok, ok. Y, ¿tiene clientes frecuentes? Sí. Ok. ¿Ha tenido algún cliente que la dejó impresionada con algún momento que pasó? O, que algún detalle que él trajo? O que le haya dejado como, no sé, quizás le haya atacado un poquito su corazón, por decirlo así. Sí, acuérdese que somos seres humanos y tenemos sentimientos. Sí. Y, siempre va a haber una persona que nos agrade. Ok. Y, ¿algunos se han enamorado de usted? Pues... Varios. Ya has perdido la cuenta. Ya has perdido la cuenta. ¿Qué edad tiene usted, Jessica? Tengo 45 años. 45. ¿Tiene usted familia? ¿Tiene esposo? Sí, tengo hijos, tengo un compañero de vida, no soy casado. Ok, ok. ¿Y qué opina su esposo de su parte laboral? Pues, él acá me conoció y... Ah, ¿aquí la conoció? Sí. Pues, entonces, cabal, mire, era la pregunta que se había enamorado. Ok. ¿Y sus hijos saben que a usted se dedica de esto? Toda mi familia sabe. Toda su familia. Toda su familia sabe. Ok. Aunque, antes de acá, yo tenía... Bueno, hace muy poco, ¿verdad? Tenía un puesto, este, en las calles ahí arriba, pero... Y el mercado, digamos así. Sí, pero, como ya ven, nos quitaron, obviamente, tuve que regresar, ¿verdad? Sí, trabajaba aquí, pero de allí conseguí un puesto en el mercado y para la pandemia, este, dejé de ir un año al puesto, me lo quitaron, pero trabajaba con una señora allá en el puesto. Ok. ¿Qué fue lo que la motivó a empezar a trabajar? Falta de educación y de apoyo también, porque nadie me iba a dar trabajo y era, era una muchacha, pues, con tres hijos, 21 años. Ok. Y tenía tres hijos y mis hijos no me habían pedido venir al mundo, yo los había traído y yo tenía que cuidarlos. Ok. Y sacarlos adelante. Y sacarlos adelante. Y darles estudios para que no terminaran las hembras aquí, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Y prácticamente ya le gusta seguir acá o desearía cambiar de trabajo? Si se me diera una oportunidad, cambiaría mi trabajo, sí. Ok, ok, perfecto. ¿Cómo consigue usted los preservativos? Eh, los compro. Los compro. Los compro. Sí. Ok, perfecto. Me dan seis condones por el dólar. Ok. Se lo dan el por mayor prácticamente, ¿no? No. O ya tiene como un comprador ya específico a quien de comprarle los preservativos. No pasa que esté gente vendiendo acá. Ajá, ok. Pero antes nos daba, la unidad de salud nos daba una caja de condones mensuales, pero ahora ya nos da. Ajá, eso le iba a decir porque cuando yo estuve en unidad de salud, o sea, ahí llegaban a pedirlos y les entregaban las cajas. ¿Cada cuánto se realiza usted un chequeo médico? Fíjese que yo voy al hospital cada tres meses. Cada tres meses. Sí. Ok. Es más, yo me fui a trabajar al mercado y siempre iba, siempre estaba pendiente de todos esos exámenes porque acuérdese que hay enfermedades que se esconden, como el VIH. ¿Padece usted alguna enfermedad crónica? Diabetes, hipertensión arterial. Pues hasta ahorita me han salido bien los exámenes, no sé más adelante, ¿verdad? ¿No ha habido algún momento en el que usted haya estado como, con miedo de haber adquirido alguna enfermedad de transmisión sexual? Fíjese de que yo soy alérgica a las toallas húmedas, si ustedes se fijan, no tengo toallas húmedas. Ajá. Porque soy alérgica a ellos porque me causa una cierta irritación. Ajá. Ajá, entonces, lo más recomendable es solamente lavarse, ¿verdad? Porque también el aceite del condón también me da alérgica. Sí, también. Pero de eso con lavarse se quita, ¿verdad? Y una enfermedad no me la voy a quitar tan fácil. Sí, sí, sí. Y depende de la enfermedad también porque está el VIH. Esa no se cura, tampoco el herpes. Una pregunta también, con respecto a las habitaciones, ¿ya vienen como equipadas con las camas? No, cada quien trae, sí, cada quien trae lo que necesita. Sí, solo le rentan prácticamente el cuarto y la cama. Y ahí el ventilador es mío. El ventilador, su mesita, su basurero y todo lo demás usted lo consigue. Sí, sí. Ok. ¿Y cuánto tiempo tiene usted de relación con su compañero de vida? 12 años. ¿12 años? Sí. ¡Wow! En el 2011 no... Ok. ¿Lo iniciaron la aventura de la relación? Mucha gente dice las mujeres de la vida fácil y yo pienso, si esas personas dicen que es fácil, ¿por qué no están acá? Solo el hecho de que las señalen, ella es prostituta, ella trabaja así. ¡Wow, wow, wow! Solo ese hecho de que lo señalen a uno es bastante difícil. No digamos estar con otra persona aquí, que uno no siente ningún afecto hacia ella, que solamente es por el dinero. Bueno, yo creo que he explicado muy bien, ¿verdad? Que es un statement que tienen contra uno. Creo que como personas nos deberían de dar un poquito más de respeto. Bueno, Jessica, entonces muchísimas gracias por el tiempo. De verdad que este experimento fue algo así que yo venía algo nervioso, pero porque quizás es algo así como un video que estamos haciendo para que también concientizar a la población y a la misma vez usted dio bastante una lección, ¿verdad? Porque a pesar que se le ofreciera más dinero, usted no quiso. Nuestra intención como tal con este video y con este experimento social que estamos haciendo es también mostrar la otra cara de la moneda. Así que un gusto, Jessica. Gracias. Mucho gusto. Gracias a ustedes por tomarnos en cuenta. Gracias. Gracias, amable. En el video se usaron nombres ficticios. Además, se tuvo el consentimiento de Jessica para utilizar su imagen durante la entrevista. Y se brindó una remuneración económica por el tiempo invertido. Como médicos, no recomendamos las prácticas sexuales de alto riesgo, como la prostitución en nuestro país y el mundo entero, ya que en estas existe alta exposición de contraer enfermedades de transmisión sexual, como por ejemplo el VIH. que en el 2022 el Ministerio de Salud de El Salvador detectó 1,105 nuevos casos de personas infectadas y más del 80% se detectaron en pacientes del sexo masculino, teniendo en cuenta que la mayoría de los casos nuevos se registraron en personas de entre 20 a 34 años de edad. El uso de anticonceptivos y una conducta sexual responsable puede reducir estas cifras para los próximos años. Y que tengamos en cuenta la educación sexual en los jóvenes para que no ignoren esta y otras enfermedades de transmisión sexual. En el marco jurídico nacional de El Salvador, el trabajo sexual voluntario no está prohibido por la normativa nacional. No obstante, tampoco está regulado o legalizado como trabajo. No obstante, tampoco está regulado o legalizado. You hear me llamar?